Yo salgo de mi casa a las cinco y media de la mañana y una cuadra antes de llegar a la novena me encuentro con este tipo. Yo lo veo y se me hace común y corriente, yo sigo mi camino y justo cuando nos encontramos los dos, el tipo me pega con un arma blanca. Yo volteo a mirar a ver si el tipo sigue corriendo o qué hace y el man sigue caminando normal. Yo entro a una frutería y ahí me prestan el baño, yo me lavo la cara y digo, yo pensé que no era tan grave y yo pensé que iba a seguir al gimnasio y entrar normal. Pero estaba muy profunda la herida, entonces yo llamo a mi mamá, nos vamos de una a urgencias y ahí nos dicen que hay que hacer operación. Fui a cirugía, me pusieron 28 puntos, me dieron ocho días de incapacidad, pero en este momento ya me encuentro muy bien.